Hola que tal a todos y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad este video es algo muy especial es prácticamente una respuesta a una pregunta o más bien un comentario que leí en uno de los videos anteriores la parte que más llamó mi atención decía lo siguiente hasta qué extremo debemos llevar el conocimiento científico por sobre el pseudo científico tal vez la pregunta parezca tonta y la respuesta obvia siempre negar la pseudociencia y fomentar la ciencia sin embargo en mi experiencia parece que ningún conocimiento es nunca suficiente si alguien cita uno de tus videos ante un grupo de científicos podemos ser acusados de basarnos en videos de difusión y no en fuentes más serias y especializadas podremos quizá conceder razón y estudiar más a fondo con otras fuentes pero siempre habrá especialistas que sepan más que nosotros y nos muestren nuestra ignorancia por ejemplo en el ámbito de la historia en licenciatura nunca será suficiente citar libros de difusión pero citar a león portilla no será suficiente para lópez austin ni la maestría suficiente ante un doctor en historia ni entre especialistas están de acuerdo entre ellos pues cada uno defiende distintas tesis y muestra la ignorancia de los defensores de otras tesis y llevado más al extremo especialistas de distintas áreas pueden nunca estar de acuerdo entre ellos un especialista en química orgánica puede ser un ignorante en astrofísica o un biólogo experto en su materia puede ser un creyente en ovnis o pertenecer a la cienciología cuál es la propuesta volverse un experto en todas las áreas científicas es eso posible hoy en día tener una cultura general será suficiente para tener una visión global de las distintas ciencias conformarse con identificar engaños y pseudociencia para no caer en ellos o la lucha contra la ignorancia está destinada a fracasar porque nunca es suficiente y sin embargo es una lucha en la que nunca debemos claudicar sé que mis dudas son más bien filosóficas que científicas y disculpa la extensión de mi comentario pero de verdad espero tu respuesta un saludo el comentario es de juan fonseca a quien quiero enviarle de regreso un gran saludo y si es un tema difícil y si en parte se responde solo aunque responder no es tan fácil como parece el contenido de mi canal no está al nivel siquiera de un documento que divulgue contenido científico la idea del canal es entretener e invitar a pensar contenidos los contenidos propios por supuesto pero sobre todo la información difundida por otros medios en pocas palabras mi canal se dedica a lo que en inglés conocemos como debunking expongo ideas exageradas mitos leyendas urbanas u otros similares si en el inter logro que algún joven se interese realmente por la educación por las ciencias por la enseñanza por hacer política de otra forma incluso pues me habré dado por bien servido la idea es devolverle el valor que le han quitado a la ciencia tantos comentarios desafortunados por parte de teóricos de la conspiración y charlatanes de todo tipo carl seigan tenía una frase para esto podría afirmarse que se abraza la pseudociencia en la misma proporción que se comprende mal la ciencia solo que aquí acaba la comparación si uno nunca ha oído hablar de ciencia por no hablar de su funcionamiento difícilmente será consciente de estar abrazando la pseudociencia por otro lado la lucha de egos siempre estará presente por eso es importante el método científico es una forma de poner a prueba lo que se dice claro que no estamos exentos como humanos de exigir para nosotros derechos y privilegios que no nos corresponden y eso sucede en cualquier grupo así quien tenga un doctorado podrá estar tentado a ponerse por encima del criterio de quien no lo tiene como en el ejemplo pero eso no significará que tenga la razón todo el tiempo de hecho es una forma de las falacias lógicas es una falacia autoridad y se debería tener mucho cuidado con eso porque generan malestares a veces tan graves como los que ahora mismo generan el posmodernismo el posmodernismo es el resultado lógico de creer que los grandes hombres de ciencia podían abarcarlo todo que x o y hayan ganado el nobel de química no les vuelve expertos en economía o a la inversa quizá un químico pueda ser un buen periodista o un buen político pero no todo químico será un buen periodista o un buen político me explico lo mismo que no todo periodista será un buen periodista en el mundo de los charlatanes hay muchos malos periodistas que por cierto son buenos vendedores de libros y por supuesto malos malísimos científicos para ejemplo juan jose benítez su falta de ética periodística lo antecede pero antes de comenzar me gustaría aclarar cuál es la idea de este canal este canal lo creé con una idea muy sencillamente compartir contenido que me hubiera gustado encontrar en youtube nada más los que lo han seguido desde el principio se habrán dado cuenta de que el tema principal no era el escepticismo ni el pensamiento crítico iba más sobre la cultura informática pero qué pasó entonces que al exponer precisamente que desde el pasado más remoto por ejemplo el hombre se interesó en la creación de ingenios mecánicos y prácticamente desde hace miles de años el hombre creó máquinas que le facilitaban el trabajo e incluso que le entretenían la gente pronto fantaseaba con platillos voladores y enanitos verdes y por el contrario si hablaba de la evolución de las computadoras desde el siglo 19 con charles babash la gente se indignaba porque quería creer que eso nunca había sucedido las computadoras creían ellos llegaron de pronto porque sacaron su tecnología del interior de un ovni que cayó en roswell era como si como si prefirieran creer que el ser humano era estúpido e incluso suprimir la historia o cambiarla para que con calzador si era necesario entrar en civilizaciones extraterrestres que hicieran algo de lo que nosotros no éramos capaces así lo pensaban entonces me decidí a resolver primero eso quería exponer la otra parte que también me gustaba y también conocía para avanzar paso a paso primero explicar por qué esas hipótesis de los enanitos verdes no se necesitaban para entender la historia luego explicar qué daba origen a esta forma de pensar y de paso que era algo que a pesar de que se presentara como un acto revolucionario en realidad era más de lo mismo supersticiones mitos y leyendas que sólo se habían adaptado a nuestro tiempo ya no había duendes había viajeros espaciales de piel gris jesús ya no sólo era un hijo de un dios hebreo sino también parte de una jerarquía de guardia guardianes del universo aunque suene como a caricatura cuyos representantes viajaban en naves espaciales el problema es que no son sólo mitos que se actualizan sino además que como les he llamado fueron inyectados con hormonas y a los cuales se les sumó lo peor de nuestro tiempo hoy son parte del círculo de corrupción y además se enquistaron en las ciencias toda ciencia trae aparejada una pseudociencia y por si fuera poco cayeron sobre un tiempo de caos informativo hace ya algún tiempo mientras hacía búsquedas de noticias no tenían nada que ver con los temas del canal eran simples noticias me topé con una teoría de la conspiración promovida por rt rt noticias como todos sabemos se presta mucho para ese tipo de temas como olvidar que presentan al creador de contenidos de un canal sobre ovnis y reptilianos como un mundo desconocido pero como un experto informático capacitado para opinar sobre la protección del menor en internet o la caída de un avión trimotor o incluso de seguridad informática informática perdón teniendo en españa a gente tan profesional como por ejemplo chema alonso o ya en todo iberoamérica al mexicano andrés velásquez de cibercrimen y como este ejemplo hay muchos cuerpos en descomposición de ballenas que venden como monstruos marinos ya hemos hecho vídeos sobre esos temas noticias sin confirmación rumores y decenas de casos más en aquella ocasión no pude pasar de largo e hice un comentario que en un par de horas alguien más había respondido yo decía que me parecía poco ético que se inventaran esas noticias la otra persona me respondió y yo la verdad es que por un momento pensé que se trataba de alguien del mismo rt que rt noticias era un medio serio que hacía publicaciones de muchos temas algunos eran más serios que otros me decía política economía salud curiosidades y por qué no ovnis y teorías conspirativas había público para ello así que que podía evitar que lo hicieran la gente quería leer sobre eso y no tenía nada de malo en creer o difundir rumores y teorías conspirativas según ellos según según esta persona pero por otro lado y ahí viene un argumento que se escucha todo el tiempo la falacia de autoridad me comentaba que rt tiene mucha credibilidad y lectores para todos los gustos como si esto volviera real o ético meter por ahí alguna mentirilla y que si yo no era de esa clase de lector entonces sólo pasara por alto esta nota y fuera la siguiente lo importante me decía no es si lo que se escribe aquí es verdad sino si hay lectores para esto al final yo no era nadie para decidir lo contrario así por si por cierto se pasaba por encima de todo lo que podían haber aprendido en una escuela de periodismo comenzando por la ética profesional y luego pisoteando el método de investigación y sobre todo el apego a los hechos esto es algo que vemos constantemente el desarrollo de la comunicación y de la transmisión de información trajo consigo toda clase de datos hoy más que nunca tenemos acceso a artículos avances opiniones y noticias en tiempo real un solo país puede publicar hasta 200 mil libros al año son decenas los diarios que se publican en cada país ni hablar de revistas especializadas o no especializadas de blog de blog de blogs de noticias e incluso boletines gacetas aquí entran también los tweets y muchos otros más es imposible mantenerse al tanto de todo lo que ocurre tan sólo youtube calcula que se suben 300 horas de vídeo por minuto es imposible que el cerebro de cualquier humano procese esa cantidad de información según el posmodernismo no hay una verdad objetiva o absoluta o lo que es igual eso puede ser verdad para ti pero no para mí algo que viene de maravilla la religión a las pseudociencias y todavía más a los charlatanes quizá para él o para ella esto no sea verdad pero para ti sí y lo compran hay pruebas de que no sé la cáscara de aguacate envuelta en cejas de hormiga cura el vital y vitiligo no pero una vecina del piso abajo le funcionó así que lo que diga la ciencia no importa si la vecina dijo que le funcionó quizá sea cierto si a la ciencia no le funcionó quizá no sea cierto esa es la forma de pensar el posmodernismo tuvo un objetivo criticó la forma en que se veía a veces a la ciencia y también cómo procedían ciertas personas en la ciencia pero el posmodernismo no es un método ni parte del método científico y no funciona aplicado a las ciencias es una filosofía que cuestionó la ciencia pero no es una forma de hacer ciencia y al renegar del método científico quizá se declara incapaz de tener que probar nada si prueba algo entonces es por pura casualidad y ahí hay una gran contradicción entiendo que el arte o la poesía no deban ser probados pero qué pasa si de pronto vemos nacer una corriente artística que requiere de lo contrario me pregunto si dejaría de ser arte es verdad por ejemplo las matemáticas y las ciencias no aplican a todos los ámbitos y no tienen que hacerlo pero eso no significa que se deba abandonar la razón quizá por eso nacieron supuestas expresiones artísticas de nulo valor estético que además se vendieron como grandes obras de arte que a su vez se han convertido hoy en día en una especie de mafia que invade la acción creativa y que en países vulnerables a causa de la corrupción como ahora mismo lo es mi país méxico se presta para temas tan delicados como por ejemplo el lavado de dinero james sabines un poeta mexicano crea poesía diciéndonos que la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula a cada dos horas que es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía no necesito de la lógica o la ciencia para disfrutar de esto sólo tengo que dejarme llevar por la belleza un lenguaje que juega con las ideas es arte y puede gustar o no pero éste es diferente a decir que el cáncer se cura comiendo guanábana hoy en día la verdad vale menos de lo que puede valer la interpretación de la verdad y la gran mayoría de la gente sin tiempo ni una forma eficaz de distinguir los hechos del mito o la ficción la realidad de la fantasía o el engaño de la verdad es expuesto constantemente a estímulos que buscan sacarle partido esa vulnerabilidad y que al mismo tiempo lo dejan expuesto a más estímulos la frase usual en este caso es quizá no puedo refutarte pero no te creo y la razón puede ser cualquier cosa la judería internacional ser moreno negro amarillo albino blanco homosexual bajo alto de estatura mujer hombre mazón humano iluminati o reptiliano tampoco importa que no se sea cualquiera de esas cosas cualquiera de esas cosas de estas palabras puede servir para exorcizar la duda por eso podríamos decir que vivimos en los tiempos de la posverdad y que la mentira es el gran negocio la clave es decir que no lo es y acusar a quienes no lucran con ella de que lo están haciendo la verdad aquí no vale un quinto y la mentira vale más que cualquier cosa en tiempos de la posverdad la mentira se vende como verdad y vale más que la verdad y decir la verdad se vuelve un acto no sólo revolucionario sino además temerario yo no sé si todo esto nos va a llevar a un nuevo tiempo oscurantismo muchas personas comienzan a creer que esto es así a veces me da esa impresión la verdad pero no me siento como una especie de quijote luchando contra el gran negocio del engaño simplemente soy otro activista que quiere mayor responsabilidad de parte de empresas como youtube y de los medios de comunicación tradicionales pienso que podemos servir de contrapeso para algo que depende exclusivamente del financiamiento los charlatanes y embaucadores viven de su fama y del patrocinio si simplemente se les corta el financiamiento hoy por cierto pasa al revés es a nosotros a quienes no se nos financia y se nos prefiere mantener fuera de la vista de su público pues si pasara lo que digo va a dejar de interesarles el tema porque obviamente es por dinero claro siempre habrá público para esto y en eso no hay ningún problema está bien pero si siguen este tipo de contenido si su público lo sigue es porque quiere no tendría que financiarse no debería financiarse y hablo solo de las leyendas y los mitos no sé del triángulo de las bermudas de la llorona y otras cosas por el estilo si soy sincero me gustaría que el canal inspirara este tipo de cosas y aspiro por qué no a que el canal crezca y sirva a escaparate de este tipo de ideas me parece que hay público para esta clase de contenido pero si se trata de bulos destructivos malintencionados o que ponen en riesgo la seguridad personal la economía personal o familiar o la salud de la gente eso de ninguna manera debería tolerarse al contrario debería castigarse y bueno por cuestiones de tiempo tuve que englobar lo más que pude en este comentario me parece que apenas comenté la mitad pero eso me da ideas para próximos vídeos espero poder hacer más vídeos en menos tiempo he estado algo ocupado y algo desconectado del canal de youtube pero intentaré que esto vaya arreglándose con el tiempo espero que el vídeo les haya gustado si es así recuerden suscribirse dejar un comentario y una manita arriba nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres aunque perjudique severamente la ignorancia gracias